bienvenidos al podcast número 408 de la academia de los fotógrafos este es el podcast de los que queréis disfrutar y aprender técnica fotográfica de los que queréis emprender vuestro propio negocio de fotografía y por supuesto de esos tecno adictos que os encanta estar a la última de todo el cacharreo amigos hoy vamos a hablar de una disciplina no de una disciplina no de una técnica fotográfica que yo creo que después de 400 programas no habíamos traído al podcast y es la multi exposición en cámara pero antes dejadme que os diga qué está pasando esta semana en la academia seguimos con el curso de bueno pues como diría yo para fotógrafos emprendedores que está haciendo el economista y experto en marketing jose garcía y la lección de hoy es marketing offline ojo porque hablamos del marketing online bueno pues la lección de hoy es el marketing offline mañana crítica fotográfica de nuestro profesor especialista en fotografía de paisajes en encadenas y el webinar en directo de esta semana pues lo voy a hacer yo haciendo otra crítica fotográfica sobre vuestras fotografías de amaneceres y atardeceres ya sabéis que todos los días del año de lunes a viernes sin excepción un nuevo contenido en academia de fotógrafos puntocom y ahora sí davidcito bienvenido cómo estás qué tal amigo qué tal va ese micro este micro va a la perfecta oigo perfecto tío pero yo perfecto qué bueno que tenga el botón de apagado y encendió querido público es que davis está riendo de mí porque no me iba el micro no te oigo no te oigo me dice enciéndelo si yo nunca lo apago bueno pues si lo tenía apagado y no me había dado cuenta que le vamos a hacer tocas el cacharrillo y se baja el pitorrillo de toda la vida de dios damas y caballeros multi exposición fotografía de paisaje fotografía nocturna pintar con luz la luna con detalle a mí me vienen las fotos de damas y caballeros iván sánchez fusqui qué pasa fusqui hola muy buenas tardes mario de compañía qué tal iván qué tal qué tal tío esperando al micrófono de mario sí porque el rato que llevamos es que la gente no sabe sólo ya lo ya lo oye y escucha del tirón pero 15 minutos 15 minutos no tantos ah pues sí es verdad casi 15 minutos como es verdad 15 minutos porque mi micrófono no iba pero es que aquí el invitado de hoy iván tampoco tenía skype instalado que es con lo que grabamos o sea que vamos a repartir la culpa venga va un poco entre todos mañana fallaré yo así que nada venga todos contentos iván me gustaría amigo mío que le dijeras al público primero de todo porque ya llevas un montón de tiempo que no te pronuncias por estos lares por si alguien no te conoce que probablemente sea el caso porque se está incorporando mucha gente nueva quién es iván sánchez conocido también como fusqui bueno pues fusqui fusqui es un fotógrafo nocturno y de larga exposición que muchas veces me lo preguntan no pero pero sí yo yo aprendí con el tito mario vale yo fui a un curso tuyo mario es verdad hace hace ya la friolera de 10 años por lo menos y bueno mucho mucho ha llovido mucho ha llovido de esos días y bueno pues un buen día pues cogí la cámara fue un curso tuyo me enamoré me enamoré de la noche no de ti que susto que susto que susto lo estaba viendo lo estaba viendo lo estabas viendo verdad no me voy bueno pues 10 años tío haciendo fotografía nocturna y de larga exposición vale con con filtros y demás bueno pues actualmente pues colaboró con marcas tan importantes como canon españa vale soy canon pro master con lucro y con y con vanguard vale la última colaboración que estoy haciendo ahora que es con vanguard han decidido confiar en mí bueno pues espero estar a la altura y básicamente eso fusqui no una persona que bueno que intento siempre aportar mucho humor a todo lo que hago en todos mis cursos aprendí de ti el principio que hay que tomarse la vida con mucho humor con filosofía y porque no pues hay que reírse de todo no más que incluso de uno mismo y nada pues intentando enseñar a la gente mario fijaos si se toma la vida con humor que lo único que sabe se lo enseño yo sabéis pero el tío tiene humor y ahí va adelante y no te creas que la gente viene a los cursos esto es como cuando alguien dice un dicho dice uno te enseña una cosa y luego a ti te queda de eso te queda a ti un cacho y uno va de lo que le enseña a uno al otro da un curso esto es españa esto es españa esto es españa bueno pero lo decía mi padre el embustero y el apoyador ay madre pues si por si me ha apoyado no no me invitan mucho a tus programas ahí va la zona mira que no se lo digo yo fusqui mira que estoy diciendo el fusqui ya lo sé nada fusqui está muy machacado ya estamos quemados hay gente fresca que es muy gracioso que nos echamos una risa aprender fotografía no joder pero reírnos si a mí me llaman por eso para reírnos venga mario al tajo que este no se enrolla y me quita los 30 minutos al tajo venga vamos a ver fusqui hemos visto muchas fotos tuyas como decía en la entradilla pues un paisaje y esa luna con detalle gracias a la técnica de multiexposición en cámara a mí me gustaría amigo mío bueno primero que expliques en sí que es la multiexposición para esos más a esos fotógrafos más neófitos que nos escuchan que digan multiexposición y les suene un poco a chilo bueno primero que es y después cómo lo afrontamos venga vamos a ver la multiexposición no es nada nueva vale o sea la multiexposición como tal esto ya se hacía en los tiempos de las cámaras analógicas vale no es otra cosa más que hacer una o sea perdona más de una fotografía en la misma exposición o lo que lo mismo antiguamente en el mismo negativo y ahora en el mismo raw vale esto es importante esto es importante por varios motivos no pero bueno cerrando el tema del blanco y negro como me gusta decir cuando antes las cámaras eran eran analógicas lo que pasaba es que tú hacías una foto vale y antes de pasar el negativo volvías a realizar otra exposición eso lo que hace es una mezcla de las dos exposiciones en el mismo negativo ahora mismo en el tiempo en que estamos ya no hay negativos lo que jugamos ahora es con el sensor con el mismo raw pues entonces lo que hacemos es indicar a la cámara oye te voy a hacer una multiexposición te voy a hacer más de una fotografía en el mismo raw la configuro hago una foto él se va a quedar esperando la cámara y realizo otra fotografía vale esto simplificando de acuerdo Mario porque evidentemente luego si entramos en los modos de difusión dentro de la cámara y demás nos vamos a extender bastante vale pero esto para que nos entiendan nuestros amigos es dos o más fotografías en un mismo raw vale fantástico Davidcito algo que apuntar hasta este momento nada y no confundir con que luego tú cojas tres fotografías o sea tres raws y los edites en photoshop no porque el kit es lo que ha dicho Iván es en la cámara en el mismo raws de tal manera que tú el cr2 o el nef que obtengas de tu cámara ya vendrá con las dos exposiciones las tres o las que hayas hecho si esto es un poco importante a la hora de por ejemplo hay muchísimos concursos claro que ya te permiten hacer multiexposición pero te van a pedir el raws vale sin embargo en photoshop tú no puedes bueno photoshop perdóname en cualquier programa de edición tú no puedes presentar el raw si coges la luna de hace dos meses y la plantas en la fotografía de esta noche eso no lo puedes hacer en multitud de concursos sin embargo esto sí yo me he puesto una línea roja vale que es no utilizar no alterar la fotografía con el uso de programas de edición y solamente utilizar las herramientas que me aporte mi cámara de fotos vale cada uno es libre de utilizar las herramientas que tiene a su alcance vale a mí me gusta esto y bien Iván material que se necesita para hacer fotografías con esta técnica ¿algo en particular? sí yo yo te pondría dos dos herramientas importantes por supuesto por supuesto la cámara que te permite hacer multiexposición no todas las cámaras que está en el menú que está en el menú tenemos que decir sí, sí claro sí, sí está en el menú ya te digo tanto cualquier marca Canon Nikon Sony casi todas las marcas dependen o sea desde un nivel desde un nivel de cámara en hacia adelante todas tienen esta opción lo que sí que es verdad y eso ya ya lo hablaremos en un futuro es que depende de la marca te va a ser más o menos fácil hacer la multiexposición ¿vale? hay marcas que te permiten ver en tiempo real la multiexposición cuando digo tiempo real es que haces por ejemplo haces nueve fotos y vas viendo el resultado que va quedando entre foto y foto lo puedes ver ¿vale? o incluso puedes hacer componer en la segunda o en la tercera o en todas componer utilizando el Live View esto por ejemplo sí que te lo permite hacer Canon Nikon no te lo permite otras marcas tampoco te lo permiten pero Canon sí o hacer más trampas que ya te contaré más trampitas que hay por ahí que hace la Canon ¿has dicho Canon? sí he dicho ¿ha dicho que es Canon ProMaster? ¿ha dicho Nikon? no, no ¿ha dicho Nikon? ¿ha dicho Nikon? no, no no ha dicho Nikon ha dicho Canon no pensaba no, no ¿os lo he dicho? que era Canon ProMaster no lo he dicho ¿verdad? sí, sí, sí bueno eso por un lado ¿vale? la cámara por supuesto teniendo a mí me gusta mucho jugar con un gran angular y un teleobjetivo ¿vale? para que ¿por qué? porque el gran angular todos sabemos que van a salir unas fotos con muchísimo ángulo ¿vale? y la luna se nos va a perder se nos pierde si utilizamos un gran angular e intentamos hacer la multiexposición con la luna nítida pero por ejemplo pero por ejemplo yo después de hacer algunas proecías me gusta mucho ¿cómo queda? a nivel a nivel a nivel a nivel compositivo me gusta mucho cómo queda con un 17 milímetros o un 14 y un 70-200 a 200 por supuesto ¿vale? cómo queda la compensación ¿de acuerdo? el tamaño de la luna respecto como da el gran angular luego también podemos jugar con un 400 que nos va a dar una luna mucho más grande y podemos digamos jugar un poquito con la imaginación ¿vale? evidentemente y ahora hablaremos un poquito más a fondo de cómo se hace y para cerrar el tema del material lo que sí que nos va a hacer falta ¿vale? porque yo juego mucho como os he dicho con el con el con el con el visor de la cámara no con el visor de la cámara ¿vale? a la hora de componer lo que sí que necesitamos es estabilidad ¿vale? en el trípode yo por ejemplo utilizo el el Vanguard 3 Evo Plus el 263 que es de aluminio que joder Mario te voy a decir una cosa y aquí sí que me gustaría tú que eres muy muy marino ¿vale? marino 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 es popeye muy popeye cuando digo marino es que le gusta pisar mucho la playa ¿vale? cuando hace mucho pues todos los trípodes tienen un problema ¿vale? ya lo sabes son alérgicos a la sal ¿vale? la salitre esta que se queda ahí en el en el aluminio y en la fibra de carbono pues el trípode este de Vanguard que te comento es la leche ¿no? porque digamos que es de rosca no es de clip ¿vale? a la hora de apretar las patas de fijarlas es de rosca bueno pues es un sistema fantástico porque tú desenroscas la pata y se desenrosca completamente quiero decir te quedas con una pata en una mano con la pata en la otra y la rosca suelta y se puede quitar lo puedes limpiar bien quieres decir para lavarlo claro quitar la arena quitar la sal sobre todo ¿no te ha pasado que siempre mira yo tenía un trípode hace tiempo que se enteraba hasta el cuarto de 300 kilómetros que abría la pata del trípode un ruido ahí infernal por más que lo limpiaban no era capaz de quitar la adenilla que se quedaba ¿no? con esto pues se puede quitar ¿qué es lo que necesito a la hora de componer? pues necesito estabilidad necesito que cuando yo ponga la luna en un punto determinado se quede ahí todos sabemos que cuando tú estás utilizando un teleobjetivo a la hora de ponerlo en el trípode como tenga un poquito de orgullo la 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 rótula ¿vale? siempre tú enfocas a la luna y cuando aprietas la rótula se te baja unos milímetros justos para que bueno justo para que la luna no esté digamos en la de una de una iglesia en la mano de una persona bueno pues con esto con el trípode este tiene muchísima muchísima es muy precisión exacto esa es mucha precisión y luego bueno pues a nivel de compositivo se abre totalmente las patas ¿vale? es uno de los únicos trípodes que he visto que apretando un botón se gira completamente la rótula central y eres capaz de hacer fotografía en vertical ¿vale? la cámara se pone totalmente boca abajo y bueno claro evidentemente con la misma filosofía se abre totalmente de patitas el trípode y queda la cámara a un palmo a un palmo del sur es brutal el trípode es brutal desde aquí quiero mandar un saludo a la gente de Vanguard que en Extremadura no se conoce mucho entonces les mando un fuerte saludo y Fusky tiene mi dirección en Extremadura no se conoce mucho Vanguard poco aquí debería haber un embajador de Vanguard seguro no te preocupes que haga un podcast este fin de semana voy para allá claro si tú lo tienes a dos horas además de gracia está ahí al lado bueno escuchen no me sanguasones que se me descarrilan las horas angular 70-200 un buen trípode estable y ahora como es el modus operandi para yo hacer una foto con el angular de mi paisajito y luego en la misma foto quito un objetivo pongo otro como enfoco aquí es donde viene donde la peina venga que esto es lo que la gente vamos a hacer un guía un guía un guía de recero vale una guía de recero vamos a ver yo cojo mi trípode y pronto yo siempre siempre me voy a poner con una cámara que no sea con todas las ventajas que tiene la mía vale la Mark IV de acuerdo voy a poner una Nikon por ejemplo una Nikon por ejemplo bueno por ejemplo por ejemplo una de esas que cuando das al clic sale así el payasete no venga cojo cojo tu cámara vale entonces lo que hago lo primero que voy a hacer es la fotografía más complicada y la fotografía más complicada no es la de la luna la fotografía más complicada si vamos hablando de una fotografía nocturna pues va a ser la de abajo la del suelo ¿por qué? porque suelen ser de unos 30 segundos porque a lo mejor quiero iluminar el interior de una casa o quiero iluminar un vehículo ¿vale? como hay fotografías en mi galería que son vehículos abandonados y la luna en un cuartito creciente o decreciente que le da un toque más misterioso más bonito bueno pues cojo y me curro toda la iluminación de abajo por supuesto ya sabemos que nunca será la primera ¿verdad Mario? hay que intentarlo una y otra y otra vez y ya cuando ya sepamos que ya tenemos la muñeca y la cantidad de luz precisa para todo el vehículo lo que hacemos es yo me voy al menú y le digo oye que te voy a hacer una multiexposición para decir vale pues en primer lugar dime el número de fotos pues yo le doy siempre le suelo dar tres aunque luego haga dos ¿vale? ¿por qué? pues porque sobre todo al principio os vais a poner un poco nerviosos no vaya a ser que que borréis la foto o lo canceléis ¿vale? entonces es mejor siempre poner tres cuando ya sepáis cuando ya sepáis bien los menús le dais a dos no hay ningún problema le cojo y le pongo dos venga hago la foto de abajo y la ilumino ¿qué es lo que pasa? pues que en este caso nos tenemos que fiar de cómo ha salido la foto porque no la podemos ver ¿vale? sin embargo ya te digo en la cámara que yo tengo sí se vería como queda pero da igual cojo y hago la foto y ahora a continuación sin apagar la cámara por supuesto quito el gran angular y pongo el 70-200 y normalmente normalmente me doy la vuelta ¿y por qué digo esto? porque si si la luna normalmente no debe estar en nuestro encuadre ¿por qué? porque si no aparecería como un como un flar ¿vale? como un resplandor que ahí está la luna o que está muy cerca y eso no queda coherente entonces la luna para que quede bien en la fotografía de multiexposición no debe estar en nuestro en nuestro encuadre principal tiene que estar a un costado o detrás que no salga la foto principal exacto ni tan siquiera el resplandor ¿vale? sí como que unos 180 grados vamos a decir desde nuestra posición en abierto ¿no? es decir 180 grados que no aparezca la luna más de 90 vamos a dejarlo en más de 90 pero más de 90 desde el último punto que aparece ¿vale? en nuestra fotografía entonces yo cojo quito el quito el el angular cojo el 70-200 insisto sin apagar la cámara ¿vale? y a partir de ahí lo que hago es evidentemente me giraré para encuadrarlo encuadro enfoco y cambio los parámetros ¿por qué tengo cambio los parámetros? porque estamos en 30 segundos claro o estamos en modo bull ¿vale? pero mucho ojo con esto porque solamente nos va a permitir cambiar el tiempo de exposición la fragment y pero no el ISO ni el balance de blancos ¿vale? esto es importante entonces jugaremos con los valores que me deja modificar y expongo a la luna ¿qué es lo que pasa? esto es muy sencillo compis cuando llego a una fotografía a la luna ¿vale? vamos a suponer que es un tiempo así ¿vale? ¿por qué? porque tiene mucha luz ¿vale? entonces el tiempo de exposición lo que yo quiero es sacar la luna nítida entonces van a ser tiempos de exposiciones muy muy rápidos cortitos cuando yo hago esa fotografía lo que voy a obtener es la luna nítida la luna brillante y el resto de la foto negra negra entonces lo que hace nuestra cámara es fusionar la foto la foto original que tiene sus colores en la parte de abajo con su iluminación del suelo con su hierba con sus cactus con su coche es que digo cactus porque se me está viniendo el ejemplo la última foto que hiciste de una de las mías ¿vale? ilumino en rojo el interior del coche todo eso se queda perfectamente y lo que hace es como el cielo estaba negro porque no había nada iluminado me coge y la cámara me hace una fusión y se queda con todo iluminado y me planta la luna en el hueco donde yo la he puesto y el resto se queda con las estrellitas de la primera foto y ahí está ¿qué pasa? si somos muy 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 puristas y ampliamos la luna podemos ver alguna estrella dentro de esa luna podríamos llegar a verla ¿vale? yo la he cazado dos veces y porque ya la amplío digo anda mira aquí hay una estrella pero no se nota ¿vale? no prácticamente ni se nota y es tengo una pregunta yo tengo algunas fotos tuyas en la mente y estoy viendo la luna pues en el punto óptimo de anclaje de la esquina superior derecha ¿vale? quiero pensar que cuando haces la foto a la luna aunque la foto de la luna va a ser todo negro a excepto de ella ¿ya la estás colocando donde quieres que aparezca fusionada en la primera foto? yo la primera foto compongo pensando en que la luna va a estar ahí y cuando vas a hacer imagínate una foto de paisaje pues que tienes que se yo la mitad de la foto con paisaje y la mitad para arriba vacía y ahora quiero poner la luna en la esquina superior derecha ¿vale? sí entonces cuando vas a hacer una foto cuando vas a hacer la foto de la luna no pones la luna en el centro en el centro de esa foto sino que ya la pones en la esquina superior derecha claro ahí es donde voy o sea no si la pones ojo esto evidentemente a lo mejor no me he explicado con total claridad tú donde pongas la luna va a aparecer y es donde yo quería llegar exacto o sea si tú la pones en el centro de la foto ahí se va a plantar la luna ahí se va a plantar por eso digo que es muy importante a la hora de componer dónde va a estar la luna ¿vale? porque por esto decía Jopé es que lo del trípode es un coñazo claro que es un rollo porque si yo estoy pensando que lo voy a poner no en el tercio a nivel compositivo en el tercio superior derecha no un poquito más debajo del tercio eso o lo estás viendo en tiempo real o no o no lo clavas ¿vale? yo al principio ¿vale? al principio yo componía a ojo quiero decir date cuenta que te estoy estamos bajando a un nivel en que la cámara sea con la multi exposición básica ¿qué pasa? pues que ahí tú no vas a ver en tiempo real lo que ves mira te lo voy a hablar en plata yo con la Canon hago la foto de abajo ¿vale? y le doy al live view este que tiene y veo la foto original en modo fantasma que te sirve como de orientación para colocar la luna en el sitio perfecto ostras claro macho es que tú date cuenta que yo le doy y me aparece con una opacidad me lo voy a inventar porque no sé exactamente del 20% de un 40% un 30% joven pues yo ya estoy viendo las siluetas bueno las siluetas veo mucho más ¿vale? de cómo es la foto original entonces para componer yo la luna fíjate que fácil es porque la luna como está oscuro el resto pero la luna está muy clara aunque más digamos la fusión en vivo ¿vale? se ve negro todo o sea que se ve perfecto el modo el modo fantasma este que te digo de la foto original y se ve un punto súper brillante de la luna es más yo ahí directamente voy es que ni miro los parámetros yo toco los dos diales del tiempo de exposición y el diafragma según lo vas viendo en el visor en el propio live view claro ya veo la luna como queda nítida el nivel de exposición perfecto pues nada tío aprieto la rótula foto clac clac se fusiona la reviso y digo ala recoge que nos vamos ya está ¿vale? porque es que además a ver luego ya hablaremos un poco más tendido pero luego Canon también tiene otra trampa más escúchame di la trampa di la trampa para que la gente se anime aquel deciso todavía que está pensando en una Nikon no es una trampa real no es una trampa es una opción y es hacer una multidexposición de una fotografía previamente hecha vale o sea yo ya directamente hago una foto y voy pensando en la luna que quiero me da igual la fase de la luna que haya ese día yo cojo hago mi foto y digo aquí vendría una luna de un 35% en decreciente pues no pasa nada yo hago la foto y me espero desde el balcón de mi casa a que haya una luna del 35% decreciente salgo al balcón o incluso puedes coger la foto bueno lo que pasa es que existe la posibilidad de la tarjeta de memoria tener esa foto de otro día y fusionarla con la que haces esa noche él está hablando de una noche pero podría esperar una semana que saliera la luna niño o de mis viajes a Lofoten por ejemplo y ponerla ahí cojo y digo jope estoy revisando en casa como todos hacemos el banco de imágenes de hace dos o tres años y dices joder aquí como vendría una luna pues vale pues hago al balcón y planto una luna es una herramienta muy artística vale muchos pensarán joder que trampas bueno es una herramienta más es igual como el que se entretiene haciendo bancos de auroras o bancos de vía lácteas y luego cuando tiene la oportunidad lo suplanta en una de sus fotografías esto del photoshop o de la multidexposición no hay que endemonizarlo hay que adoptarlo con naturalidad y sabiendo lo que es quiero decir yo sí que haría mal amigos haría mal decir no no esto es solo y Raúl esta foto no no vamos a ver has utilizado una técnica de multidexposición pues se dice punto pelota o nadie está obligado a decir las cosas pero sí que cuando te preguntan pues tú decirlas mira Mario los que estamos aquí los tres nos dedicamos al tema de formación yo como formador me veo obligado siempre cuando utilizo una técnica que se sale fuera de la habitual de darle al botón de contarlo vale de decirlo y así lo digo en el blog lo digo en el instagram lo digo esta fotografía está hecha con una técnica de multidexposición para que la gente los que estéis empezando no veas una foto con una luna nítida y un efecto seda en el mar que te cagas y salgas tú y te dejes la vida ahí porque no lo vas a hacer no lo vas a hacer es imposible claro entonces pues por lo menos que alguien te diga oye ten cuidado bueno ten cuidado no ojo que existe esta técnica que tiene unos resultados muy chulos muy chulos y solamente estamos hablando de esto y déjame y déjame ya añadir que es verdad que la tecnología nos ha hecho la técnica de la multidexposición ahora mucho más sencilla pero que esto ya viene quiero decir el photoshop ya se hacía en los estudios con las ampliadoras hace años y se ponían pajaritos en el cielo tapando con sombra cuando hacías la exposición en el papel o sea la base técnica de lo que está contando Iván ya está inventada lo que pasa es que ahora la tecnología como en toda la fotografía nos lo ha hecho mucho más fácil no tenemos que tener ampliadora no tenemos que tener modelos de luna o de pajarito para impresionarlos en el papel cuando estamos en el cuarto oscuro que era lo que se hacía antiguamente pero quiero decir que no se ha inventado nada nuevo que estaba todo inventado ya de antes lo que pasa es que yo creo que lo que hay aquí es un poquito de envidia un poquito de envidia de Jopé ¿cómo maneja el photoshop el tío este? pues oye hay que aplaudirle también durante muchos años durante muchos años a mí no me ha parecido bien el uso del photoshop no porque a mí no me gusta o sea a mí no me gusta pero hay que respetarlo ¿vale? y yo tengo que admitir como como una persona que me considero abierta o una persona adulta hay que admitir el esfuerzo que tiene una persona para aprender a hacer esas cosas en photoshop igual que admito pues por ejemplo que Mario sea un comunicador como la copa un pino o puedo admitir que yo que sé que el mejor fotógrafo del mundo sea un crack pues hay que admitirlo y ya está y nosotros estamos para pasarlo bien y para divertirnos haciendo fotografías que al fin y al cabo es así nuestra vida claro tengo una pregunta para usted es un programa de la tele tengo una pregunta existen distintos modos de hacer la multiexposición en la cámara ¿verdad? o sea cuando te vas a los menús multiexposición aclarar superponer ¿te lo sabes de memoria Iván? ¿o podrías decir cuándo usar uno u otro? sí mira los modos de fusión yo los resumo en dos ¿y por qué los resumo en dos? porque básicamente todas las cámaras de fotografía tienen dos modos ¿vale? luego dependiendo de cada fabricante tienen tres o cuatro o cinco modos ¿vale? esto es muy parecido muy parecido a los modos de fusión de las capas de Photoshop ¿vale? básicamente son dos las que yo utilizo son dos la 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 clara y la aditiva ¿vale? esas son las que yo utilizo ¿cuándo utilizo una y otra? pues utilizo la clara cuando utilizo una cuando hago atardeceres y la aditiva cuando hago nocturras ir a atardeceres sí es que utilizo utilizo la multiexposición para hacer fotografías a las doce de la mañana si quiero ¿cómo va esto? pues esta es la siguiente pregunta que me vas a hacer Mario seguro ¿y cómo haces fotografía ¿y cómo hacer la exposición a las doce de la mañana? porque no le gusta madrugar ya hay que decirlo todo no a Mario hay que decírselo porque ya sabemos todos cómo se le pegan las sábadas sí sí es muy fácil además que sí últimamente sí algo se estaba por ahí dice los mentideros de la fotografía nocturna algo se estaba diciendo pues mira es muy fácil Mario cojo un filtro ¿vale? evidentemente a más sol necesitaría un filtro con más densidad ¿de acuerdo? pero bueno vamos a poner hubo una fotografía que la hice por probar en Normandía ¿vale? en el monumento de los héroes eran las las tres de la tarde un calor de justicia un solazo que te puedes imaginar ahí en la playa rebotando luz por todos lados pero joder yo quería es que no sé si conocéis el monumento son como tres tres monolitos de así metálicos y tal ¿no? y dije yo me quiero llevar la foto había unas nubes un poquito un poquito de viento entonces ya la mente dice las nubes en fuga hacia hacia justamente detrás un punto brutal así de fuga como he dicho antes los tres palotes venga va me voy a hacer una multi exposición aquí me la voy a jugar entonces coge un filtro de diez pasos ¿vale? de nuestro amigo de Lucroy cojo mi filtrito configuro la cámara pues te puedes imaginar a las tres de la tarde pues no recuerdo ahora mismo pero seguramente un ISO 100 F16 y me saldría a lo mejor insisto me lo voy a inventar a lo mejor me salía diez segundos ¿vale? de fotografía pues para mí eso ya es un mundo ¿por qué? pues porque yo cojo y le digo a la cámara te voy a hacer una multi exposición de nueve fotografías multiplica Mario nueve por diez pues ya tenemos noventa segundos ¿vale? y cojo le pongo el modo de fusión que te he comentado antes y le doy y él automáticamente va haciendo placa 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 hace nueve fotos de diez segundos ¿y qué es lo que hace? ¿qué resultado tenemos? ¿qué se mueve de una foto a otra? las nubes y me va me va sumando la nube cómo se mueve de una foto a otra ¿vale? puede ser una opción para la gente que no tenga por ejemplo un filtro de 16 pasos que no todo el mundo lo tiene porque el uso a lo mejor pues es más moderado y es un filtro caro pero sin embargo si la cámara sí que tiene esta opción y tiene este filtro de seis o diez pasos pues la solución perfecta y mucho más allá Mario mucho más allá porque si tienes por ejemplo la opción de previsualizar entre foto y foto ¿vale? la Canon 5D lo tiene y la R5 y la R6 y la R6 bueno pues si tú tienes esa opción lo que vas viendo lo que te muestra la cámara es te fusiona dos fotos y te lo muestra mira cómo voy ah pues sigo le vas dando al botón te hace otra foto y te fusiona con la anterior ¿te gusta? ¿se lo habéis copiado Olympus? ¿se lo habéis copiado Olympus? no lo sé no lo sé y te voy a decir una cosa la Oli la Oli es cojonuda para hacer light painting yo siempre lo he envidiado ¿vale? cuando he visto a la gente a Carla y toda esta gente con la Oli haciendo light painting y cómo le vas sumando las luces en tiempo real es brutal brutal pero lo has envidiado porque nunca sofinó con la linterna a mí no me ha hecho falta cada uno a su ring cada uno a su ring segundo de salto no le quiero recordar a Mario me voy yo aquí va a ver hostia yo me voy cogió Mario y subió una foto tío que iluminó un tractor bueno iluminó le dio un escupitajo de luz o sea le soltó una luz y le dije Mario sinceramente te invito a uno de mis talleres te lo dije en el Facebook y tú como siempre como un señor me dijiste ya iré un día ya iré un día en cuanto me vague un rato en cuanto me vague un rato me acerco me voy a aguantar que me están viniendo unas ironías que son veneno sí sí luego ya luego ya tú y yo nos damos unas cuantas que nos gusta pegaros conlleja no pues es lo que te decía que es muy potente eso Mario porque es que no solamente que digas no es que solamente te digan no es que puedo ver el resultado no es que si tú haces una muy larga exposición con la técnica habitual estás anclado a la cámara vamos a ponerle 10 minutos vale tú con esa técnica si te vas poniendo checkpoints de cada minuto puedes decir ahí va me he pasado de exposición la cancelo ahí va que la compo no me está gustando y no te tienes que esperar hasta el final para ver el resultado vale aquí directamente cuando va acabando una foto vas viendo el resultado si te estás pasando de luz si no has llegado si la compo no te gusta si se ha puesto un señor en todo el medio y tú no te has dado cuenta pues todas esas cosas las puedes ver vale es una ventaja más ojo hay que ser rápido hay que ser rápido entre foto y foto porque si no se nota un poquito en las nubes como una línea escúchame ahora que no nos oye nadie este ha venido a la academia a hacer un webinar el 21 de octubre el 21 de octubre webinar sobre multisposición David ya más tarde cuando tú vas yo vengo de allí chenoa hace ya hace ya tres meses Mario me fichó para el 21 de octubre escúchame te lo editaré te editaré bien el vídeo porque si lo dejamos en sus manos apúntate los checkpoints David apúntate los checkpoints o voy a mandar un día voy a coger un día el inglés lo voy a sacar de la fotografía porque entre los inputs los checkpoints el engagement el engagement y la madre que paría panete no será rico el castellano me cago en 10 los puntos de chequeo los puntos de chequeo de toda la vida pues mira te voy a dar la razón macho pero es que me muevo yo en un ambiente de trabajo no pasa a todos se mueve es un continuo machacón de inglés pero de inglés es mal dicho porque evidentemente por ejemplo cuando tú hablas de azure no es azure pero luego te da vergüenza decir azure pero dices azure pero es cierto que aquí el profesor de inglés puede indicarnos que el tema anglófono se nos está introduciendo en el castellano cada día más como en todos los idiomas de todo el mundo quiero decir en el filipino en el portugués o sea decir los anglicismos están ahí y se van incorporando a los idiomas porque las lenguas son lenguas vivas que bonito amigo Iván muchísimas gracias por pasar por el podcast amigo ya animamos a la gente a que el 21 de octubre jueves a las 20 horas de Madrid España estaremos en directo viendo este tipo de fotos y bueno Iván nos va a repetir todo esto pero vamos a poder ver los menús de la cámara vamos a ver fotos de ejemplo vais a poder formular vuestras dudas en directo a Iván para que los diga pues bueno aquellas dudas que os presenten sus fotografías así que Iván amigo mío gracias por venir al podcast gracias por contarnos bueno pues tus cosas el material que utilizas gracias por tirarnos en la cara siete veces que eres embajador de Vanguard de Canon de todas estas cosas Iván ojalá que fuera embajador ojalá que fuera embajador de Canon no no solamente soy Canon Pro Master y Vanguard Pro que yo también quiero dar las gracias a Iván por haber estado en el programa darle un besito muy fuerte y un abrazo cariñoso a la gente de Vanguard Extremadura en qué podcast fue que dije yo me parece que estaba este Lifey Lucky uno de estos que hace que vino al podcast y estaba también haciendo fotografías de Adidas Barcelona me proporcionó no sé qué digo un abrazo a Adidas Extremadura también que aquí oye que si en un momento hay que hacer algún evento deportivo que cuenten conmigo más allá de la recogida del guarro a la hora del atardecer sabes que que ese le tengo más o menos ya fotografía y controlado fue Aitor Lamadrid Aitor Lamadrid que risa bueno le da aquí un abrazo a Vanguard Extremadura para cuando quiera pues aquí un colega para lo que haga falta yo os quiero dar las gracias a los dos vale es una ya sabes que cuando me llamáis me falta tiempo siempre de acudir y bueno pues intentar ayudar a la comunidad y bueno pues poco a poco aprender fotografía entre todos y sobre todo compartirla compartirla hay que compartir y pasarlo bien exactamente siempre 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 y bueno pues convidaros a eso al webinar que vamos a hacer porque como ha dicho Mario va a ser siempre siempre un punto de vista muy didáctico con ejemplos cómo se hace la fotografía con un montón de cosas que se nos han quedado en el tintero claro es que hoy ha sido una pequeña pincelada de lo que vamos a poder descubrir yo desde luego no me lo voy a perder porque fíjate tengo que decir que he hecho alguna alguna foto con la aditiva en nocturna con la lunita y tal pero es un tema pendiente fíjate me gustaría sacarle todo el jugo a la herramienta es aditivo es aditivo ya te lo digo yo es aditivo es aditivo y ya contaremos casos muy graciosos por ahí pues eso pues eso yo quiero aditarme a todo eso vamos vaya dos oye hacemos un podcast y le echamos este hacemos un podcast tú y yo y le echamos este sí bueno os he visto muy animados no dices tú y yo claro llevamos a Mario sí porque yo contigo me río más yo no sabía cómo decírtelo tío contigo bueno mira ahora en agosto me ha dicho David en agosto no hacemos podcast nos vamos de vacaciones y yo me sabe mal me sabe mal dijiste que querías vacaciones en agosto ahora que me doy cuenta pero que tengo que estar todo el día presionando a la patronal para un derecho laboral que está constituido desde el año 1873 tengo yo que estar presionando a la patronal esos son detalles que te deberías de tener tú conmigo no debería estar yo repitiéndotelo constantemente compañero ahí queda es lamentable el negrero es lamentable familia gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast por comentar estos programas que a veces me parece esto del club de la comedia fotográfico le podríamos llamar así en Spreaker en Evo escucharnos en Spotify Amazon Podcast en todos los sitios en los que estamos ya sabéis todos los días del año de lunes a viernes un contenido formativo nuevo en AcademiaDeFotógrafos.com Davidcito chicos y chicas Lumena Sacasco Porro un abrazo un abrazo y buenas fotos adiós Iván Chau chau Chau, chau, chau.